Fue una patada terrible en el tobillo, pero bien, bien. La verdad que nos ha servido de mucho el venir aquí porque es un rival que vamos a enfrentar. Va a ver la cancha y bueno, ver que también, digamos, está un poco lenta, por ahí tomar las precauciones. Entonces, creo que es muy positivo el partido de hoy y bueno, vamos mejorando y eso es lo más importante. Sí, obvio, yo soy muy encariñado con la ciudad de Oruro, con la gente. La verdad que 100 puntos y bueno, estoy contento de haber vuelto aquí. Y ya en el torneo vamos a volver también, tenemos partidos y bueno, esto nos suma minutos, nos suma partidos para entrar ya en ritmo un poco, ¿no? Bueno, lo que menos miramos es el resultado, la verdad, ¿no? Si bien se ganó, nos recibimos goles, creo que lo más importante es que vayamos mejorando cosas, el ir agarrando ritmo, el tiempo y distancia, el estar cada vez mejor. Bueno, la vamos a cumplir a cabalidad, obviamente, no creo que todos confían en la idea, nos falta obviamente soltarnos un poco más, pero es normal, todavía queda mucho y este tipo de partidos vamos a aprovecharlo al máximo. Bien, bien, que vayan conociendo cómo va la pelota aquí, porque es totalmente diferente, ¿no? El tema de cómo viaja la pelota, de la pegada y bueno, es bueno que todos vayan sumando minutos y me parece espectacular. No, que nosotros vamos a competir en todas las canchas, vamos a jugar igual, igual, eso está demostrado. Desde el primer partido en Perú que fuimos a jugar igual, igual, a pesar de que íbamos en desventaja física, en desventaja de trabajo, de tiempo de trabajo, no habíamos hecho fútbol y aún así creo que fuimos y mostramos una cara muy buena y es la cara que por ahí cada vez va a ir mejorando Bolívar y que va a ver el hincha. ¡Suscríbete al canal!